Hane Groman, coordinadora del Consejo Empresarial Turístico en Solidaridad, advierte de la llegada de nuevas inversiones y empresas a la 5ª avenida de Playa del Carmen. La entrevistada explicó que a lo largo de toda la 5ª avenida, en los últimos meses, se están dando apertura de negocios de giros exclusivos de marcas internacionales. Entre las nuevas inversiones, la líder empresarial señaló que se encuentran las tiendas de ropa de firmas reconocidas además de exclusivas tiendas departamentales que se verán en aumento en los próximos meses, ya que dijo se prevé que para el 2013 sea más constante la apertura de negocios. La llegada de las nuevas inversiones, señaló Hane Groman, representa que hay nuevamente confianza en el éxito del destino para emprender negocios. Finalmente, reconoció la intención de diversificar la oferta de lo que hoy en día ofrecen los establecimientos de la 5ª avenida para todo tipo de turismo, destacando que el 40% del mercado como su principal cliente son los europeos quienes representan importantes ganancias.